Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quedarte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abresarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Guardar tus mentales Y ya está. 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 Y ya está.